¡Epa! ¡Que viva el Rayo Bando! ¡Y sus mujeres! ¡Dicentico! ¡Comparé Camino Blanco! ¡Mi concejal juvenil! ¡Dicentico! ¡Cuando yo lo enamoraba decía que no! ¡Ay, que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba! ¡Y ahora vino sinvergüenza y la enamoró! ¡Se dejó enamorado por lo bonito que hablaba! ¡Con María Luis Herrera! ¡Corazón! ¡Me bailaron el indio! ¡Se le fueron las luces! ¡Me bailaron el indio! ¡Se le fueron las luces! ¡Ay! ¡Te dije que cosas mejores pa' mi venía! ¡Y me interés que tu gran amor te engañó y se fue! ¡Y ahora ni la novia barranco te arrepentía! ¡Apa! ¡Ribón! ¡Y le bailaron el indio! ¡Se le fueron las luces! ¡Apa! ¡Ribón! ¡Y le bailaron el indio! ¡Se le fueron las luces! ¡Apa! ¡Ribón! ¡Chico! ¡Mi querida María Hernández! ¡Con mucho cariño! ¡Pero que viva rolloando! ¡Me los llevo en el corazón! ¡Viva! ¡Liber María! ¡Hermanito Oliver Padilla! ¡Va la emisora Recoñón! ¡Nuestra casa! ¡La casa de los artistas! ¡Me bailaron el indio! ¡Se le fueron las luces! ¡Ay! ¡Le bailaron el indio! ¡Se le fueron las luces! ¡Ay! ¡Te bailaron el indio a ti! ¡Te bailaron el indio a mí! ¡Ei ti! ¡Y te bailaron el indio a ti! ¡Te bailaron el indio a mí! ¡Ay! ¡Te bailaron! ¡Te bailaron! Y te bailaron a ti Te bailaron a mí Te paso también Y te bailaron a mí Te bailaron a mí ¡Hey! ¡Muchas gracias! A ver qué dice